Buenos días jóvenes cobaenses, soy el profesor Ascari Chávez Patila, docente de matemáticas del plantel número 64 de Topolobampo. Hoy les impartiré esta materia desde casa, un trabajo al que nuestro director general de COBAES, maestro Sergio Mario Arredondo Salas, nos invita a sumarnos a través de la estrategia COBAES Estudia en Casa. Para continuar con el desarrollo de nuestro programa académico, sean todos bienvenidos, iniciamos. George Simon Ohm descubrió, dentro de sus múltiples experimentos, que si aumentaba la diferencia de potencia en un circuito, mayor era la intensidad de corriente eléctrica. Por otro lado, también observó que si incrementa la resistencia del conductor, se disminuía la intensidad de corriente eléctrica. Aquí, como ustedes pueden ver, surgen tres variables, que son la diferencia de potencial, la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia. Vamos a ver primeramente la ley de Ohm. Vamos a ver la siguiente analogía. Ustedes pueden ver ahí, en la primera imagen, en la imagen a la izquierda, una presa de agua, donde esta presa tiene una cortina de concreto. Esta cortina de concreto tiene unas compuertas que se abren cuando necesitan desfogar. Como les decía, pues están las tres variables, como se puede ver en la imagen de la derecha, está el voltaje, el amperaje y la resistencia en Ohm. Entonces, aquí, el voltaje o la diferencia de potencial vendría siendo el agua contenida en esa presa. Según las leyes de la hidroestática, el agua, pues ejerce una presión hacia el recipiente que lo contiene. Este recipiente, pues vendrían siendo en conjunto los cerros y la cortina de concreto. Entonces, esa presión sería la diferencia de potencial o el voltaje. Está también la cortina de concreto y los cerros que ejercen una resistencia al flujo de esa diferencia de potencial. Y cuando se abren las compuertas o la salida del agua hacia las tuberías que nos proporcionan el consumo de este líquido, vendría siendo la intensidad o la velocidad con la que sale esta agua. Entonces, en el otro dibujo, pues también está explícito cómo funciona la ley de Ohm. Con base a lo anterior, Ohm enunció una ley que lleva su nombre y que dice, la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia potencial, en este caso el voltaje, aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Matemáticamente hablando, decir directamente proporcional se refiere a una multiplicación y cuando hablamos de inversamente proporcional se refiere a una división. Por lo tanto, la fórmula de la ley de Ohm quedaría de la siguiente manera, donde la I es la intensidad de corriente que se representa en amperes y la V sería la diferencia de potencial que se representa en volts y la resistencia que se representa en ohms. ¿Qué pasaría si yo aquí quisiera conocer, en vez de la intensidad, en vez de la intensidad, conocer, por ejemplo, primeramente la resistencia, el valor de la resistencia? Pues aquí haríamos un despeje, aquí la R está dividiendo, ¿sí? Se pasaría multiplicando para acá, ¿sí? Y la I se pasaría dividiendo para acá. O sea, intercambiarían posiciones de manera que si yo quisiera calcular la resistencia en la ley de Ohm, la fórmula quedaría de la siguiente manera. Quedaría resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿sí? De otra manera, si yo quisiera calcular el voltaje, pues entonces aquí pasaría únicamente que la resistencia que está dividiendo se pasaría multiplicando para acá y la fórmula quedaría. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Vamos a hablar ahora de la ley de Howell. Esta habla que cuando los electrones circulan por el circuito eléctrico y llegan a la resistencia, como la resistencia retarda el flujo de la intensidad, suele suceder que hay colisiones entre electrones, lo que provoca que se eleve la temperatura y que se libere pues en forma de energía, en este caso como calor. Este fenómeno fue observado por James Prescott Joule para sintetizarlo a la famosa ley que lleva su nombre, y que dice que el calor que produce una corriente eléctrica al circular por un conductor es directamente proporcional al cuadrado de intensidad de la corriente, a la resistencia y al tiempo que dura circulando la corriente. La fórmula vendría siendo esta. Q es igual a 0.24 multiplicado por el cuadrado de intensidad multiplicado por la resistencia, multiplicado por el tiempo que dura en circular los electrones. donde Q pues es el calor que produce la corriente eléctrica y la intensidad de corriente que se mide en amperes, el calor que ha producido pues se mide en calorías. la R es la resistencia que se mide en ohms y la T es el tiempo que dura circulando la corriente eléctrica y se mide en segundos. La constante 0.24 vendría siendo el equivalente en calorías de energía térmica a un Hall, por eso es que está incluido en la fórmula. Entonces si yo quiero hacer unas variables en la fórmula, o sea que si yo quisiera calcular, por ejemplo, primeramente la intensidad, entonces aquí como todo es directamente proporcional, o sea, todo se multiplica, todas las variables se multiplican, incluida la constante, si yo quisiera saber o quisiera conocer o calcular la intensidad, entonces aquí el 0.24, la resistencia y el tiempo, como son directamente proporcionales, se están multiplicando, pasarían dividiendo a la Q, quedando de la siguiente manera. Y pues como queremos calcular la intensidad y la intensidad está elevada al cuadrado, lo que hacemos es que el cuadrado lo pasamos para el otro lado de la igualdad y quedaría que la intensidad equivaldría a la raíz cuadrada del cociente del calor dividido entre la constante multiplicada por la resistencia multiplicada por el tiempo. Si queremos calcular la resistencia, entonces el 0.24 la intensidad al cuadrado y el tiempo todos juntos pasarían dividiendo, quedando la fórmula de esa manera. Y si queremos calcular el tiempo, entonces aquí lo que haremos es el 0.24 el cuadrado de intensidad y la resistencia pasarían dividiendo quedando de la siguiente manera. ¿Dónde se presenta este fenómeno? En el hogar existen diferentes artículos que funcionan en base a la ley de Hall. Uno de ellos pues es los sistemas de calentadores de agua como pueden ser regaderas eléctricas, las resistencias que metemos en las cubetas cuando queremos calentar agua. También en las cafeteras se presenta este fenómeno. En los focos o bombillos recordemos que los filamentos representan las resistencias y por ahí pasa la intensidad de corriente estas al calentarse pues libera energía luminosa. Esa es otra aplicación de la ley de Hall. Y por último en el sistema de planchado de planchado de ropa las planchas también cuentan con una resistencia que produce calor y pueda planchar la ropa. Bueno jóvenes hemos concluido con la clase del día de hoy esperamos que esta clase haya sido explícita que hayan entendido éxito y gracias por sus atenciones.